¡Vamos allá todos juntos! No tenemos más fortuna que nuestra luna Somos distintos, todos cantamos Somos amigos, somos humanos Tenemos lindos por banderas Quiero oírlos, que no se muevan, no se muevan, no se muevan Somos los barrieros, sentimos todos a una El arco de mi sombrero, mi alma blanca, blanca con espuma El orgullo de barrieros, son mis soñadores No tenemos más fortuna que nuestra luna Sombrero y las canciones ¡Sancha, se acabó! Vamos a empezar por levantar las manos y aplaudir al ritmo del bongo A ver... Un, dos, tres... Quiero que todos hagamos palmas No vuelvo más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más ¿Qué te dueña mi corazón? Te creo más en tu fuerza Mentirosa A ver, ¿cómo dice? Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más ¡A mis brazos! ¡Eso! Mentirosa 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 ¡A ver esas palmas! 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 ¡A ver esas palmas!